Los que confían ciegamente en sus escudos Sí, sobre todo los que no tienen Vamos, esos serán los Tropas cohete Los cazadores Vamos para allá, vamos a enterar Vamos a enterar, vamos a enterar quién es el comandante y quién es el compañero de equipo ¿Qué pasa aquí? A ver Pero si es un compañero de deputada Podemos confiar Es un tío ilegal ¿Qué pasa aquí? 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 A ver, pues a ver si gracias la he agarrado o no. Ah, entonces es un USB eso. Hostia, cuantas preguntas, ¿no? ¿Cómo los combatisteis? ¿Por desgaste? ¿Qué pasa con el aparatejo? ¿Qué pasa con el aparatejo? ¿Se ha preguntado? Ah, sí, lo es positivo, eso es lo importante. ¿Hay algo más que nos diga sobre esto? ¿Has escuchado historias? ¿Qué pasa con el aparatejo? ¿Vaya hombre? ¿Tu capacidad sensorial? ¿Tu misión? ¿La civilización? ¿Cómo erais? ¿Repúblicas? ¿Dictadores? ¿Eso es que tenía un dictador? ¿Puede? ¿Qué pasa con el aparatejo? ¿Qué pasa con los comentarios? Ellos no han dado una decisión. ¿Estás diciendo que estás en la escena? Ellos podrían oponer a nosotros si querían. Y si hubieran ganado, ellos habrían ganado. No tenía idea que Protheans eran así... ¿Qué? Es por necesidad. Muy early, nos encontramos... Nosotros tuvimos el mismo problema. Nosotros no podíamos permitir que las máquinas nos subpracen. ¿Has funcionado? Durante un tiempo. Hasta que los primeros llegamos. Entonces entendemos que las máquinas nos subpracen mucho. De maneras que nunca podíamos imaginar. Vaya, vaya. ¿Esto me hicieron cualquiera? El Empire se cayó. Y sabíamos que nuestro ciclo estaba perdido. Nosotros sabíamos que... ¿Y para qué? Sí. Dentro de mi liderazgo, y nuevo Prothean Empire, habríamos comandado las razas de tu tiempo para prepararnos para la próxima reivindicación. Pero nos trajeron dentro de nuestros rangos. Los agentes indoctrinados. Nos trajeron. Y un rey. Solo de curiosidad. Si te dejaste ningún opción, habrías reunido con nuestro hermano. Hemos descubierto muchas ruines de Prothean. ¿Estás observando? Antes de la guerra, cultivamos especies que mostrían potencial. Finalmente, habrías sido ofrecido. Pero cuando los rey. Seguimos todos los estudios. Esperamos que... Bueno, gracias. Ya está, ¿no? ¿Civilización? ¿Capacidades sensoriales? ¿Estás preguntado? No. La química de la vida. Tú sabes. A ver. El suelo está sucio. Tenéis que pasar más a menudo la aspiradora. Espera, ¿no tenéis una coreana? Ah. Grunt. No. 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 No, no. 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 Los truñacos Los truñacos Los truñacos Yo creo que son amphibianos Estaban comidas frutas Comandante, puedes contar conmigo Soy conocido como Javek Bienvenido a la norma Javek Javek El proteano Javek El prostituto Uh, fusil de partículas Mez ¿Cuántas pelas tengo? Uff, ochenta mil pelas Solo de Solo ochenta mil Eso es muy poco dinero No dije nada Vaya, vaya, es cauteloso ¿Dónde están Donnelly y la otra? ¿Qué cosas? Me gustó claro Hombre de bajulano Cobarde 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 tío Pues es que no era yo Era mi clon O algo así Bueno, no, realmente Porque me reconstruyeron ¿Soy yo reconstruido? ¿Te gusta Sid? ¿Edie? Yo soy muy listo, ¿sabes? ¿Sabes? No, 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 sí No, no, no Así Esa Y Esa En los Y Esf ¿Dónde estático? motor de ahora, vuela como una pluma, oscilando derecha a izquierda. ¿Quién mete más, por un ingeniero? ¿Te gustan ingeniería, eh? ¿Y tu familia le gusta? ¡Cabrón, con suerte! ¿Qué pasa si pulso este botón de aquí? Y así es como terminó la historia del comandante Separ. Aquí nunca hay nada, nunca hay nada. Porque hay un gran vacío que es diferente. Eso es lo que hay, un gran vacío. Y nada podrá reemplazar ese vacío que dejó Jack. Una maqueta. Sabía que estaban por ahí. Vamos a ver cómo le va a la tetona, ¿no? Mira que... ¡Uy! ¿Dónde voy? Mira que de cara... ¡La han hecho fea, eh! ¡La han hecho fea con Avaricia! Pero... vamos, ese escote que lleva... Es lo único bueno. Bueno, ¿y quién nos respondes? ¿Qué te ha parecido? Es que parece un perrico, tío. ¿Sabes? En los antiguos días, no tenían cámaras automáticas. Antes, solo tuvieron que cazar la maqueta. ¡Ay, qué penita, eh! Pues tú ponte más maquillaje, perra. Vamos a... la cubierta de atrás, ¿qué no? No, no.